Y estamos hoy aquí, José Gregorio, tenemos un invitado especial, tal cual, Armando. Hola, ¿cómo estás? Roberto, José Gregorio, ¿cómo están? Gracias por aceptar esta invitación a esta aventura que estamos haciendo José Gregorio y yo de hablar sobre los municipios en general. Vamos a hablar de su evolución, sus instituciones y el primero de los encuentros que tuvimos era un paseo general. Vamos a ponernos una meta. No vamos a hablar como si fuéramos abogados ni profesores, nada de esto para que esto llegue a todo el mundo a entender qué es un municipio, su evolución hasta la foto de hoy. ¿Qué te parece? Me parece muy bien y soy yo quien agradece esta oportunidad de compartir con ustedes un tema por el que he trillado desde hace algún tiempo y que entiendo que es un tema de interés permanente. Es uno de esos temas atemporales que están presentes y que de alguna u otra manera se reavivan constantemente. Pero como José Gregorio es el que ha compartido más actividades contigo y sabe, digamos, el orden que podemos desarrollar aquí, trata tú de ir guiando qué vamos a hablar. Es importante señalar que esto es totalmente espontáneo. Aquí no tenemos ni guión, ni tenemos ningún orden preestablecido. Espontáneo e informal, como debe ser esta cosa. Así es. Bueno. Mira, yo no estaba mandando hace muchos años, desde que estaba yo trabajando en los municipios, en la separación del distrito, excelente profesional, destacado en la materia. Y quizás lo mejor empezar, siempre que está hablando de institución, habla quizás un poco de su evolución, buscar cómo llegó el municipio a nosotros y cómo se convierte en lo que tenemos ahora. Bueno, muchas gracias por tu referencia y efectivamente es un tema que estoy trabajando desde hace mucho tiempo, desde que era pasante de investigación en el Instituto de Derecho Público, auxiliar de investigación. Y de hecho, mi primer trabajo de ascenso es sobre el tema municipal. El tema municipal se llama Proceso Urbano y Municipio, fue editado por la Editorial Jurídica Venezolana en el año 78, pero la historia del municipio es muy anterior. A pesar de que el 78, la foto de lo que era la concepción del municipio en Venezuela es muy distinta a la de hoy. Es distinta, es distinta y de ahí hacia atrás la película es distinta en todo momento. Aceptando el pie de entrada que me da, que propone José Gregorio, yo les diría que no es el municipio que está con nosotros, es el municipio que ha estado con nosotros desde prácticamente desde toda la historia. O que nosotros hemos estado con el municipio, porque no debemos olvidar que nosotros somos una mezcla cultural. Yo soy de los que piensa que América es América a partir del descubrimiento y del proceso de colonización y conquista y colonización, etcétera, porque es el momento en que se se produzca, se produce un fenómeno histórico que es único, que es singular, que no hay otro en el mundo. Como es la realidad de lo que significa Iberoamérica o Hispanoamérica y lo es no por el tema únicamente de las instituciones, sino por lo que significa todo ese andamiaje cultural que comienza por el idioma. No hay ninguna otra realidad en el globo terráqueo que reúna la expansión de un idioma como lo es el área de Hispanoamérica en relación con el español y que como todos estos fenómenos, hay que tener presente que la uniformidad, que la universalidad del fenómeno no implica necesariamente unidad del fenómeno, haciendo una breve pincelada sobre el tema del idioma. El idioma español es uno, pero los españoles que se hablan en todos los diferentes países hispanoamericanos en relación con el español de España o inclusive de las regiones de España es distinto. Esa es la riqueza de este tipo de fenómenos. Y cada uno va desarrollándose con su propia característica, con su propio perfil y se va aceptando y se va admitiendo. Y es un elemento, uno de los elementos por el cual nos interconectamos, nos conocemos, nos comunicamos en este vasto mundo que es Hispanoamérica o Iberoamérica y que comparte manifestaciones, matices, experiencias como el idioma, como la religión en buena medida, como la aproximación a los valores generales de la vida, como sucede también con las instituciones y el municipio es una expresión de eso. Entonces, llega el municipio, la idea del municipio con la conquista. Cada uno de los desarrollos, los asentamientos, tiene su propia realidad y se va, digamos, desarrollando. Claro, porque llega el municipio con la conquista como un polizón que trae Colón sin saberlo, en las naves que llegan a las Indias americanas, ya todos conocemos la historia, el destino de Colón era distinto, se le atravesó el continente americano en su viaje a las Indias. Y por supuesto que hay que verlo y hay que analizarlo en el contexto histórico para entenderlo. Tres o cuatro datos esenciales. Yo creo que esa es una de las etapas históricas de la humanidad con mayor potencia, con mayor poderío en cuanto a las manifestaciones, a las expresiones y a lo que conjuga en el tiempo. Es el momento de la transferencia de la Edad Media a la Edad Moderna con todo lo que significa. Es el renacimiento, es el nacimiento del Estado, aunque no nos vamos a centrar tanto en el tema jurídico, pero desde el punto de vista político surge la figura del Estado, la idea, la noción de Estado, que la empieza a utilizar Maquiavelo en El Príncipe. Y encuentra además, en el caso de quienes llegaron a las tierras que nosotros habitamos ahora, encuentra un proceso histórico, político, económico, singular también. Es la unificación de los reinos de Castilla y Aragón. Y al mismo tiempo es el proceso de expulsión de la ocupación musulmana de ocho siglos y el conflicto también con los judíos españoles. Cada uno de esos temas da pie para que... Ok. ¿Qué sucede entonces, entendiéndolo dentro de este contexto? Los reyes de España, los reyes de Castilla y Aragón encuentran con que lo que parecía inicialmente una aventura intrascendente se convierte en la bocana de una posibilidad o de un conjunto de posibilidades singulares, extraordinarios. Y eso ocurre en un entorno en el que están surgiendo otros reinos, otras naciones en el entorno europeo. Eso invita entonces a un proceso de penetración de esos territorios por razones económicas y por razones políticas, fundamentalmente. ¿Pero cómo se hace? Se hace a través de los mecanismos y las herramientas con las que se contaba. En primer lugar, es una aventura con un contenido económico. ¿Por qué? Porque les interesaba tener una fuente de riqueza, una fuente de ingresos y las nuevas tierras generaban la posibilidad de encontrar esas fuentes de ingresos. ¿Qué sucede entonces? Para hacer breve el cuento, que comienzan a producirse los mecanismos por los cuales se accede a estos procesos de obtener más tierras, asentarse en las tierras, asegurarse el control de esas tierras y con eso fortalecer las posiciones del reino. Son los que, sin querer entrar en el mundo de los jurídicos, son los que podríamos, trasladando los momentos y las instituciones a situaciones mucho más modernas, son unos primeros contratos administrativos o contratos públicos, en los cuales el poderío real, que a su vez está tratando de asegurarse frente a un proceso de crecimiento de las noblezas territoriales, de los nobles, y conjugando esas situaciones, tratan de hacer espacios de gobierno de la corona más fuertes. Entonces, el mecanismo básico, para decirlo en pocas palabras y en elementos muy superficiales, después, contratan, dan concesiones, en pocas palabras. ¿La misión de los adelantados? No, los adelantados y las capitulaciones, en primer lugar. Entonces, yo contrato con la corona, yo me voy, yo pongo mi, yo arriesgo mi capital, pero un poco de lo que yo obtenga, yo tengo participación, de lo que yo le dé a la corona, yo tengo participación. Y se produce entonces un fenómeno con características singulares, por eso muchos autores indican, y yo me inclino un poco a eso, que el proceso hispanoamericano fue distinto en el sentido de que no fue un proceso colonial, no fue un proceso de establecer colonias para que temporal y provisionalmente hicieran una explotación del territorio, sino que fue un proceso destinado a permanecer en el territorio conquistado. Y por eso, los mecanismos de fundación de ciudades, el poblamiento como una herramienta de acceso a esta vocación de permanencia, y con el poblamiento, las instituciones que se conocían. Pensando, ahorita, cuando estás hablando, esa diferencia entre Estados Unidos, con estos primeros... Los pilgrims. Los que pudieron estar huyendo de toda esta situación, que llegaron espontáneamente frente a esto que ya, una vez, sabiendo de existencia, buscaron la consolidación de la extensión del gobierno. Cuando uno viaja y atraviesa el Atlántico, ciertas condiciones mutan. La idea de la concepción del municipio como entidad, o ahorita después vamos a hablar de lo que es autoridad, cuando pasa América y traspasamos el Atlántico, empieza como algo distinto, empieza como algo igual, y luego muta. ¿Qué pudiéramos decir? ¿Cómo podríamos comparar? No, mira, yo te diría que afinando un poquito el lente, la mutación es permanente y es en todos los espacios. Igual que sucede, como dijimos hace un momento, con el idioma. El municipio español de hoy en día no es el municipio castellano que trajeron los primeros conquistadores y colonizadores a América, que era la realidad que conocían. Reubicándonos otra vez en el entorno histórico del momento, recuerden que venimos de un proceso de decadencia del medioevo, de la baja edad media, del proceso mediante el cual la situación de languidecimiento de las grandes ciudades, tipo Roma, que también es un proceso mutable permanente. En estos días estaba leyendo el trabajo de un colega urbanista sobre el tema de la desaceleración y el decaimiento en los niveles de población de las ciudades. Roma pasó de ser una ciudad de un millón de habitantes a una ciudad de 30.000 habitantes y eso nos parece un hecho histórico y lo es, un hecho histórico de referencia, pero Detroit acaba de perder 700.000 habitantes en un proceso cortísimo. O sea, que son procesos oscilantes. Y así como esto sucede, suceden también los procesos de transformación y adaptación de las instituciones, que en la gran mayoría de los casos no son transformaciones deliberadas, no son transformaciones diseñadas, no son transformaciones preelaboradas con una intencionalidad, sino que las va manejando la evolución de los... La espontaneidad de las tensiones sociales del momento, económicas... Exactamente. Es la vida social normal y natural. Hasta naturales. Exactamente. Como a lo mejor aplicación de Darwin a instituciones jurídicas, instituciones sociales, instituciones culturales. Sí, sí. Es un proceso natural, los procesos de transformación. En aquella Europa que vivía el proceso de decadencia del Imperio Romano, el proceso de aislamiento de los centros poblados, vivió al mismo tiempo un proceso de, si no florecimiento, por lo menos de consolidación de las estructuras locales, de lo que podemos identificar como el municipio. ¿Por qué? Porque el decaimiento en los sistemas de transporte, en las vías de comunicación, el regreso al campo de las poblaciones que ocupaban las grandes ciudades, generó, entre otras cosas, con eso que tú mencionas, la instalación del feudalismo. Y esta instalación del feudalismo, en el proceso histórico posterior, fue decayendo con el resurgir de los centros poblados. Pero centros poblados que estaban aislados en el territorio separado y aparecen allí dos elementos importantes para la consolidación de esa estructura municipal, que son el localismo, la separación de los centros poblados y, con ello, la vecindad. La idea de que pertenecemos a un grupo que debe resolver sus situaciones y sus condiciones de vida ellos mismos sin esperar el auxilio de agentes externos, de agentes superiores, porque estaban aislados en el territorio. Estos dos elementos son el origen del municipio, digamos, contemporáneo, a partir del decaimiento, repito, del proceso de decaimiento de la etapa feudal, con el surgimiento de la burguesía y de allí los burgos alemanes y el fortalecimiento, entonces, de la ciudad con el renacimiento del comercio, etcétera. Hay un trabajo muy interesante, que es más politológico que jurídico, de Manuel García Pelayo, que se llama La ciudad mercantil medieval, en la que él destaca precisamente el surgimiento del municipio y lo imagina, lo convierte en imagen al decir que esa comunidad es la que hace surgir la idea de un nosotros y con ello la idea de la institucionalidad. Mira, quienes nos ven por la cámara y que siguen estos programas y que hablaron del tema que teníamos José Gregorio y yo, están, por supuesto, ávidos de entender una realidad que es que estamos en Venezuela, se están convocando unas elecciones y a pesar de que están las gobernaciones, yo creo que las alcaldías llaman más la atención porque es la más cercana, porque en definitiva la alcaldía es, digamos, la que está allí para prestar unos servicios. ¿Cómo podemos hacer esa transición de la idea que venimos hablando de evolución histórica, la idea de autoridad, porque también está la parte de que, no, mira, estamos eligiendo a los alcaldes que son quienes mandan aquí, o sea, también es como un neofeudalismo, porque vemos que se ha erigido la figura de la alcaldía o el alcalde, digamos, en la cabeza de esa estructura como el que manda y hace y dice y contrata. Yo soy la autoridad. Como unos neofeudalismos o neocaudillismos del siglo XXI a muy a la venezolana. Bueno, esa es una tendencia. No, yo no diría a la venezolana. Yo creo que tenemos una tendencia a identificar en nosotros realidades que son más generales y más universales. Si leemos un poco alguna literatura española y alguna literatura europea o americana o de origen germánico, germano en general, nos damos cuenta de que es una tendencia, tal vez una tendencia natural del ser humano. Es decir, ponle a una persona un poquitico de autoridad, de poder de decisión, por llamarlo de otra manera, y tiende, pareciera que es un cierto virus que tiende a contaminarlo y a provocarle ese ánimo de ser el poder total, el centro del poder. Y esto, por supuesto, a esto no son ajenos los espacios de gobierno formal, digamos. Conversamos hace un momento de que esta etapa en la que llega el municipio a las tierras americanas como estructura de organización y de funcionamiento de las sociedades es la etapa en la que se conjugan una serie de elementos, entre otros, el surgimiento de la noción de Estado, ¿y qué es la noción de Estado? Es simplemente conjugar en un poder, en una estructura de poder, lo que eran poderes dispersos que venían de ser competidores entre sí. El poder económico, el poder militar, el poder de la iglesia, que compiten la nobleza, la iglesia, el poder económico, como elementos de fuerza y de presión dentro de la sociedad. El gran alcance, el gran paso que se da con la noción de Estado es reunir esos poderes en una concentración de poder que es precisamente el poder de la sociedad y para la sociedad. Pero, por supuesto, esto evoluciona también en cuanto a ideologías, en cuanto a pensamiento, en cuanto a transformación de los valores esenciales del ser humano y de su evolución con la historia. Entonces, esa novedad y esa sensación de ejercicio del poder y de abuso del ejercicio de las posiciones de poder no es novedosa. Esta etapa histórica de la conquista, la colonización hasta la etapa de la independencia de las naciones americanas que es curioso y vale la pena recordarlo en una conversación como esta. El origen fáctico, el origen puntual de los procesos de independencia en América está precisamente en los municipios, en la instancia municipal. ¿Por qué? Retomando el planteamiento que tú me haces como algo actual, porque eran los únicos centros de poder en el caso de Hispanoamérica, los únicos centros de poder eran los que tenían acceso, los blancos no peninsulares. Es decir, los españoles que no vivían en España, sino que vivían en este lado del continente porque España era... Es decir, que dentro de la estructura de las autoridades, a esa era la que optaban todos los que estaban aquí. A esa era la que optaban los españoles de estas provincias porque una de las grandes cosas que identifica, de los grandes rasgos que identifica el proceso español y lo diferencia un poco de los demás, es que España concibió estos espacios como parte del reino. O sea, no eran colonias, no eran espacios separados, sino que eran un territorio que se gobernaba a través de instituciones y de mecanismos diversos. ¿Qué aporta o qué dato significativo aporta el tema de lo local, de la vida en estos ambientes que se van conjugando entonces tres ámbitos de decisión pública, por no llamarlo de autoridad? En primer lugar, los que estaban en el reino, los que estaban en la península o en la metrópoli, en segundo lugar, los de las instancias creadas para organizarse en estos territorios, pero que seguían dependiendo de su instalación allá, el Consejo de India, la audiencia, las audiencias, etcétera, etcétera, y las que producían, las decisiones que producían, los que estaban en estos espacios territoriales, que eran básicamente las que descansaban las decisiones que derivaban de ese tipo de estructura de los municipios, y a esas accedían entonces los de las sociedades que estaban alojadas aquí, que no tenían posibilidad de acceso a las centrales, o sea, era un núcleo de poder localizado. ¿Qué tipo de decisiones eran las que se dan aquí, por ejemplo, en los municipios? De todos, de todos los aspectos, porque también para la época ya la colonia tenía el poder, manejaba el poder, era el delegado del poder que unificaba a los militares, que se asociaba con el plesiástico, era centro de poder, porque yo me imagino cuando estaba hablando de esas zonas aisladas, algo no tan viejo, finales de 1800, principios, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, ir de Caracas a Petare, pasando por los pueblos de Chacaito, Chacao, la división de los caminos para llegar a Petare, era un viaje, hay gente que no salía del pueblo de Chacao en toda su vida. Y tenía prácticamente al cabalas y tenía prácticamente puestos de control. Bueno, y al cabalas como impuesto, eso era una forma de grabar el pase de uno de los mercancías de un sector a otro, de un territorio a otro. Sí, bueno, hay una diferencia importante, que es que no, cuando tú hablas de esto, te estás refiriendo a una unidad política distinta, que es un Estado, que es los países o las repúblicas, o los países bajo la forma de república que surgieron a partir de ese desmembramiento de la relación con la metrópoli, de la relación con España. Pero en aquel momento, y tú mencionaste algo que también tiene su relevancia y su importancia en esto, las realidades fueron diversificándose y entonces lo que tú hablabas del poder militar o el gobierno a través de las instancias militares no era uniforme. El tema de las milicias urbanas, del manejo de decisiones y de la práctica administrativa en esta área, surge básicamente en aquellos lugares donde es importante la defensa, la defensa de qué, la defensa de esos espacios, la defensa de esas ciudades, porque el otro punto que es importante también mantener en referencia es que hay entonces una vinculación necesaria, una simbiosis entre la institución municipal y la ciudad como forma de asentamiento. Cuando estas ciudades están alojadas en puntos estratégicos cercanos al mar, que son además puntos de concentración de riqueza para llevarla al respaldo. Entonces, se amplían las facultades de las instancias municipales que necesariamente en España, en la península ibérica, no necesariamente las tenían a este tipo de actividades. pero lo que decía José Gregorio es así, pero no aquí, en la caída, en la derivación de la edad media, en la baja edad media, así sucedía en todas partes. ¿Por qué? Porque no tenía la expectativa de hacer otra cosa sino resolver mis propios problemas, entonces tenía que ocuparme de la alimentación, tenía que ocuparme de la defensa, tenía que ocuparme de lo que ahorita identificaríamos como servicio, etcétera, y tenía entonces que cobrar impuestos también, porque era lo que me permitía sostener. Cuando llega el apoyo de la revitalización económica, entonces aparecen además los elementos de corte impositivo y cuando la ciudad se empieza a consolidar y el espacio del castillo, el espacio del punto central feudal empieza a perder fisonomía porque empieza a crecer la ciudad, entonces se crean estos vínculos territoriales con pequeños poblados, etcétera, etcétera. Hay un dato que a mí me parece interesantísimo, importantísimo en esto, que nos trae a la evolución de todas estas cosas que también está vinculado a estas etapas que por supuesto la conquista, el descubrimiento y la conquista estaba en proceso que es el surgimiento o el fortalecimiento de las parroquias. La idea de parroquia es una idea básicamente canónica, básicamente propia de la iglesia católica. Sin embargo, a partir del concilio de Trento, el funcionamiento de las parroquias desde el punto de vista sobre todo registral es un soporte importantísimo para el control y lo que tú llamabas la autoridad civil. ¿Por qué? Porque eran los párrocos los que tenían encomendado el registro de básicamente el registro de los elementos canónicos, pues de los bautizos, de las defunciones, de los matrimonios, etcétera, y eran los soportes que había sobre la población. Hay un elemento básico en la estructura de esta idea de municipio como colectividad que es la idea del padrón municipal. En Venezuela eso no ha tenido mayor trascendencia. Yo siempre he dicho y tengo un artículo publicado en cuanto a esto que de los tres factores que componen a la institución municipal que son la organización, la estructura, el territorio que es una de las limitaciones, es uno de los elementos que limita la función del municipio porque tiene un ámbito territorial acotado y la población de manera tal de que para determinar la población del municipio se establece la idea del padrón municipal, la pertenencia a esa comunidad y no a otra. De modo tal que en países como España cuando tú te das de alta empadronas y estás ligado a ese municipio y de allí derivan una serie de relaciones. O casos más extremos como el de Suiza. Es una cosa porque tú cuando estás empadronado en uno de los cantones, pero por supuesto marcando las diferencias culturales e históricas de cada una pero para hacer una suerte prácticamente al estar tú allí significa que tienen que garantizarte cualquier tipo de tratamiento donde no puedes caer en la calle. O sea, una cosa interesante esa identidad que tienen con... Y esa es la base digamos cultural de lo que deriva después en las instituciones y en los servicios. la beneficencia se reservaba a los que eran miembros de esa colectividad. Recordemos lo que acabo de decir el tema del localismo el tema de la vecindad la vecindad es una fuerza que conjuga a los que son parte de una comunidad y el localismo es una fuerza que los diferencia de otras comunidades. Fíjense ustedes y lo tomo a colación con relación al proceso que estamos viviendo ahora de las elecciones municipales y de las que se han producido en Venezuela esa relación no ha existido no ha sido es que no ha sido relevante ese vínculo esa relación con el municipio y desde el punto de vista político o sociopolítico lo que ha habido más que todo bueno desde el punto de vista del derecho civil la residencia pero como la regula el código civil pero de resto desde el punto de vista de la relación jurídico-pública es el el registro electoral entonces tú te mudas de municipio simplemente dando una dirección y no hay esa esa fortaleza y esa identidad y esa 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 sensación de pertenencia genuina exactamente mira con esto que acabas de decir y quiero José Gregorio que comentes tú voy a poner como un norte una guía y así ya vamos porque tenemos una realidad de que la noción de alcaldía de elecciones de autoridades etcétera en la Venezuela de hoy es eminentemente política agonal este yo te elijo para que tú mandes entonces quiero que nos diríamos hacia allá en el sentido de cuáles son digamos esas instituciones con mayor relevancia en nuestra idea de municipio que son consejo y alcaldía y las direcciones y yo creo que nos hemos como que desconectado todo está enfocado a un resultado una elección y no independientemente cómo sea designada la persona si había electoral o si había designación el caso de que el presidente o el alcalde era el presidente del consejo municipal entonces cómo hemos evolucionado o mutado a esa a esa foto de hoy cuando está hablando cuando está hablando Armandio con lo que usted está diciendo nosotros por lo general estoy hablando en mi posición pero conociendo hablando con varias personas uno sabe quién es el candidato alcalde pero poco le importa quién es el candidato al concejal y pareciera que tiene al concejal como una especie de 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 preescolar de la política toma comienza como concejal pero después contigo seguida futuro políticamente en otros cargos y pareciera que en un momento determinado lo despreciamos cuando siendo un órgano vital dentro de lo que es el municipio que nos afecta más importante que la calidad en el sentido de que de ahí es que surge el órgano por lo menos de control sí yo creo que hay varios filones que se pueden que se pueden revisar y que se pueden poner en el contexto en primer lugar bueno es indudable que desde el desde el momento en el que surge la 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 república desde el momento del surgimiento de la independencia y creo que esto si no es uniforme por lo menos tiende a hacerlo mucho en los diferentes países iberoamericanos pero en el caso venezolano tiene una una relevancia importante la el surgimiento de una unidad política como lo es la república aparece en primer lugar al menos en el papel como una fórmula federal qué significa eso bueno podemos darle significada significancia desde diferentes puntos de vista en mi apreciación siempre ha estado a que significa que estamos acercándonos a como sociedad a lo que está en boga y que nos hace diferenciarnos de aquello de lo que queremos separar entonces estos blancos no peninsulares que tenían sus unidades de gobierno y que tenían su vida acá deciden optar por apoyar una separación total y definitiva del reino de España y qué mecanismo adoptan para ello bueno el que está surgiendo el pensamiento que está surgiendo en los Estados Unidos de América y el pensamiento que está surgiendo a raíz de la revolución francesa que son digamos los momentos explosivos las erupciones políticos sociológicas del momento por una parte la idea de república contraria por supuesto al espacio propio de la monarquía pero por otra parte la idea de estado como estructura estado federal que surge básicamente a partir de la independencia de las colonias norteamericanas y que es adoptado por esta fórmula desde la constitución de 1811 que implica eso desde el punto de vista de polos de poder de polos de concentración del poder que hay entonces una guerra sorda si se quiere una puja entre ese poder central y lo que son los núcleos de poder pero además en el caso venezolano en particular enfrentamos ese proceso con una permanente contienda militar en una situación de guerra permanente que desmembra el país que destroza las condiciones físicas y en la cual por supuesto la potencia del gobierno central prevalece y los municipios ocupan desde el punto de vista de la vida normal de la vida cotidiana pierden protagonismo en cuanto a lo que podían haber tenido en etapas anteriores quiero adelantar la película a ese momento eso es post independencia y estamos en la guerra federal exactamente entonces surgen los caudillismos por todos lados con su fuerza militar y digamos que no que no se pone fin sino hasta que llega Gómez exactamente y luego de Gómez qué pasa bueno Gómez llega con la con la reunificación del país bueno antes de Gómez el propio Castro ya en principio del siglo 20 es precisamente el polo de atracción hacia la idea de un poder central fuerte que por lo demás no deja de tener una explicación lógica es una población mermada una extensión territorial muy amplia unas condiciones de vida muy pobres muy 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 deteriorada como efecto de ese proceso de guerra constante que ha que ha desmembrado y deteriorado al país y a esto se une en la en la postrimería ya de Gómez el surgimiento de un potencial de riqueza que ya con la agricultura había generado alguna alguna posibilidad pero que con el con el petróleo se potencia quien maneja el petróleo quien maneja esas potencialidades económicas desde el punto de vista de la estructura político-territorial el poder central entonces el poder central surge opera como un polo de atracción del interés político del interés social del interés cultural de todo de todo el funcionamiento y la dinámica social y por supuesto que compite con con ventaja frente a lo que pudieran ser los gobiernos locales en mi opinión esa es una de las razones que explica ese desvanecimiento del interés de lo local entre otras cosas porque se ha producido de alguna manera la unificación del país a pesar de lo que tú mencionabas que había que recorrer en bueno hasta hace poco yo conocí personas que venían de de Maracaibo y tenían que ir a Curazado para de Curazado pasar al bueno al continente nuevamente para el contexto general en que estamos ir ahorita para Maracaibo tampoco es fácil tampoco es fácil pero hace 20 años agarramos el carro vamos saliendo y nos vamos pero desgraciadamente es un retroceso desgraciadamente antes de que esto estuviera en estos términos estaba de otra manera y esa unificación del país en la que se puede observar entonces una disminución y surge entonces sobre todo a partir de la de la tardía aplicación de la constitución del 61 en materia municipal ya te voy a parar en el 61 porque quería adelantar la película a cuál era la foto de esas relaciones por central municipal en el 58 ¿por qué? porque quiero ponerme en la foto de durante Pérez Jiménez o sea Pérez Jiménez hasta después viene el 61 y después importante es 61 80 y ¿cuándo empieza? 78 y pico y después 90 y 89 sí bueno mira hay que distinguir dos dos por lo menos dos herramientas o dos dos lentes para enfocar el tema uno es lo que está impreso en los textos en las decisiones públicas en las normas las leyes las constituciones etc que atendiendo a tu invitación lo dejamos de lado entre otras razones porque muchas veces no tiene que ver con la realidad de realidad con la realidad de verdad exactamente y de otra parte la otra posibilidad del enfoque es la dinámica normal y cotidiana como como les venía comentando mi percepción es que Venezuela se constituye en un estado poderoso desde el punto de vista del poder central del poder nacional por esas razones porque es una población relativamente pequeña corta porque es una unidad cultural bastante uniforme y porque el poder económico se conjuga con el poder político en cuanto a la estructura nacional los municipios tienen una función digamos detrás de las bastidores poco poco relevante más de carácter técnico en en alguna medida y en buena forma aunque no esté manejado formalmente de esa manera en buena forma gerenciando o gestionando asuntos impulsados pues por las instancias de gobierno nacional recordemos que con este con este contexto que hablábamos de la unificación del país a partir de Gómez y del crecimiento del petróleo y estas cosas desde el punto de vista institucional público de las estructuras de gobierno y administración hay en Venezuela dos tres unidades de administración que son las que se conocen uniformemente en todo el país por una parte el ejército lo que sería el ministerio de la defensa y su y su presentación el ministerio de obras públicas que es el gran promotor de la unificación territorial del país y el ministerio de sanidad esos tres elementos esos tres factores porque el ministerio de sanidad por la cruzada general que se provoca sobre todo con la lucha contra las epidemias contra el deterioro de las condiciones de vida producidas por razones de carácter sanitario y eso no está ajeno al surgimiento de instancias instituciones y operativos como el abastecimiento de agua a las poblaciones que es uno de los grandes avances que encuentra la Venezuela del segundo tercio del siglo pasado con el nacimiento del Instituto Nacional de Obras Sanitarias el tema de la vivienda y el desarrollo urbano básicamente con el Ministerio de Obras Públicas y el Instituto Nacional y el Banco Obrero que no es solo un elemento de construcción desde el punto de vista físico sino es un elemento importantísimo para la Venezuela contemporánea para la Venezuela del momento en su contemporaneidad con el mundo en general porque es la puesta en práctica de mecanismos de financiamiento que permiten a la mayor parte de la población de mediano o escasos recursos acceder a un patrimonio como lo es la vivienda y eso por supuesto empuja el protagonismo hacia esas instancias centrales los municipios existen los municipios funcionan pero funcionan más como dependencias administrativas que como unidades políticas normalmente en el en el en el léxico en el lenguaje español técnico se habla de asuntos de gobierno y administración local para identificar las funciones que cumple el municipio el gobierno es más el aspecto de orden político y la administración es más el de orden o corte operativo paradójicamente o dentro de la propia línea en Venezuela entonces es la que como yo lo puedo percibir desde ese enfoque no jurídico sino sociopolítico el municipio se se refugia en la función administrativa pero al mismo tiempo esa función administrativa se va desvaneciendo y se va superponiendo la imagen política y arranca entonces un poco lo que lo que tú mencionabas José Gregorio que es la idea del municipio como un escalón para desarrollar la vida política que se extrapola y se potencia en mi opinión al punto de convertir entonces simplemente al municipio en un punto de debate de medirse las fuerzas políticas un comentario que me salta un periodo importante pero si vemos en la actualidad la función es asignada por la constitución y por la ley a los municipios y vemos cuáles son las que efectivamente puede ejecutar vemos como ciertamente está en una capital diminutio yo tengo esta competencia pero no puedo ejercerla cuando me mencionas el municipio el único que maneja algo de agua es sucre por lo menos de la capital y ahorita con los pozos está manejando algo chacado y baruta cuando estamos hablando de servicios eléctricos no indudablemente no la materia de cementerio punta de concesión entonces lo que le va quedando lo que le va quedando es unas funciones nuevamente de papel ¿no? es lo que tenemos y tenemos entonces unos concejales y unos alcaldes cuya función principal viene siendo lamentablemente la política y no el ciudadano atender al ciudadano sí bueno en eso se observa también ese proceso dinámico de fuerzas que se contraponen o de fuerzas que se apoyan y se sustituyen el tema del desarrollo urbano con su potencialidad con su impronta en general ha sido un tema que ha disminuido la presencia el protagonismo de las estructuras locales en la en la vida normal pues en la vida cotidiana pero eso no es una una monopolio de la realidad venezolana eso ocurre y ocurre desde hace muchos años hay un trabajo histórico de Fernando Alvi que se llama la crisis del municipalismo y que se titula la crisis del municipalismo y es de mediados del siglo pasado en el que se denota esto hay una una frase que no no la voy a citar textualmente porque no la recuerdo en esos términos pero que utiliza un profesor español la segunda mitad en el inicio del segundo tercer tercio del siglo pasado que es Serrano Virado que dice que pensar en el municipio dominante de la escena de la escena del desarrollo urbano como como presencia en el en el mundo en el cual las ciudades desbordan los términos municipales y las grandes aglomeraciones no permiten que tengan ese protagonismo es como pensar en la en la idea de las carretas en el mundo en el mundo espacial entonces claro que eso debilita pero sin embargo en muchos países en muchas latitudes el municipio ha encontrado mecanismos de presencia colaterales por llamarlo de alguna manera porque a esto se une el otro elemento precisamente por los puntos históricos que habíamos mencionado que son el localismo básicamente el localismo surge la idea de autonomía municipal y la autonomía municipal no es un atributo que le regalan al municipio sino es una necesidad en razón de que estoy en razón de que estoy aislado tengo que resolver mi propio problema o sea no puedo depender de otro y de ahí surgen entonces estos puntos de vista y estos elementos ¿qué sucede aquí? bueno se superpotencia el escenario de lo político y va decayendo los espacios de actuación local bueno recuerdo yo porque yo soy graduado desde el año 95 es decir preconstitución del 99 que ya en los años 80 y en los 90 hubo un repunte de digamos de rescatar eso que es natural del municipio no tiene que estar en una constitución de que seas autónomo para que naturalmente tú seas autónomo es decir que todo esto de haber digamos potenciado nuestra identidad con un municipio que a lo mejor nos debíamos por otro lado no es gracias a la constitución del 99 y es más y no expresamente estaba desarrollado en los mismos términos del 61 es decir que la dinámica nos llevó a que en esos años de 78 en adelante era la primera ley digamos con la primera ley ya venía digamos la primera ley nacional de régimen municipal porque aquí hay dos elementos que quiero desplegar a partir de tu intervención hablábamos del municipio colonial y de su evolución y transferencia bueno hay dos instituciones que sobreviven en esa hecatombe que es la revolución de independencia las guerras posteriores etcétera esa transformación radical de los países como las naciones coloniales y el surgimiento de la república y esas dos instituciones laicas salvo la iglesia esas dos instituciones laicas son el municipio y la universidad dos instituciones que funcionan funcionaban y funcionan bajo el paraguas de la autonomía claro autonomía entendida con un sentido y un alcance distinto en una en un sentido por la que por lo que veníamos comentando el carácter municipal que es el que resuelvo mis temas pero y en el sentido de la universidad básicamente por el tema de la enseñanza y la libertad de pensamiento no se puede enseñar no se puede aprender no se puede progresar sin libertad para pensar y para discutir y para criticar y esa libertad es precisamente el núcleo de la autonomía de las universidades lo financiero y eso es consecuencia es añadido y por eso es que la universidad y los municipios son tan apetecibles para ser fracturados y ser invadidos este a través de bueno pensamientos totalitarios etcétera porque son los que demostraron haber subsistido a estos cambios generales exactamente y en esa puja y en esa tensión constante con la estructura central del estado y del gobierno pero esto sucede no solamente en los países centralizados en los países en todo en todo por eso yo en líneas generales cuando hablo del tema municipal y me hablan o me lo insertan metodológicamente en el contexto de la descentralización digo que al menos en el caso venezolano no opera así porque en el caso venezolano surge a partir de un estado y de una república federal con lo cual son los concurrentes a la construcción del estado quienes distribuyen el poder y por eso es que en nuestras constituciones históricamente aparece como una competencia residual de los estados todas aquellas materias que no sean asignadas a la república o a los municipios ¿por qué? porque son los generadores de esa estructura de estado y los municipios a su vez son parte de la estructura de los estados no de la república por lo tanto no hay relación de jerarquía y subordinación como administraciones y por lo tanto allí se instala el tema de la autonomía pero surge otro punto que alinea la cuestión que es el tema de los recursos financieros si la autonomía implica poder de decisión potestad de decisión y aquí caigo en lo que tú mencionabas José Gregorio hace un momento se supone que es porque yo tengo capacidad para resolver o mi autonomía alcanza hasta el punto en el que yo tenga capacidad para resolver los problemas de mi propia comunidad la autonomía se predica no de la organización no de las autoridades se predica de las comunidades quienes son autónomos son los municipios entendidos como núcleo de población a partir de allí como una expresión solo un segundo tocando el tema jurídico o incorporando el tema del derecho a partir de allí como una garantía institucional ejerzo la autonomía desde el punto de vista jurídico pero lo que se entiende como autónomo en el fondo lo que recibe ese baño de la autonomía es el núcleo poblacional igual que en el caso de las universidades quien es autónomo es el concepto de academia no la autoridad no la persona entonces es que yo quiero también aclarar algo cuando tú me dices que no vamos a meter la parte jurídica es porque varias veces yo me he divorciado en algunas oportunidades del derecho y de la abogacía como tal eso es por eso que pusimos como norma que no vamos a y un divorcio no jurídico y un divorcio no jurídico además bueno no entonces este es el contexto y entonces tomando un poco lo que lo que insertaba José Gregorio en el tema el asunto se encuentra ya como una situación de equilibrio que pueden en que pueden los municipios ser eficientes realmente en este sentido evidentemente no hay un patrón único no hay un patrón uniforme pero si puede haber una tendencia si puede haber una una matización en cuanto a estos en cuanto a estos elementos sin embargo retomamos el asunto lo que ha predominado es la máscara la imagen de la contienda política del municipio como espacio donde se resuelven los conflictos de orden político y en buena medida el escalón de ascenso de los grupos políticos o de las individualidades desde el punto de vista político lamentablemente se ha anclado en eso y lamentablemente como sucede mucho en el campo de las de las contiendas de orden político la la solución o la búsqueda de resultados y éxitos no va como consecuencia de la de la gestión y de los logros alcanzados sino de las habilidades que en el mundo político se pueden desarrollar pero aquí además hay un detalle si bien es cierto que es una vacunación es una penalidad que estamos viviendo y eso eso hoy es también otro capítulo que es el problema de las comunas el mal llamado poder comunal como además una institución de poder y el municipio que eso sí deberíamos dedicar quizá una oportunidad a un capítulo completo específicamente es imposible hacerlo si no tenemos esta 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 reflexión de dónde viene y hacia dónde debe ir porque me gustó muchísimo eso de haber rescatado de que la institución del municipio y de la universidad han sobrevivido de verdad unas tensiones políticas económicas universales y por eso que son como digo tan apetecible y esta idea de poder comunal es también para poder fracturar esa idea de municipio como instancia a favor de la sociedad civil porque yo soy pro sociedad civil y a la sociedad civil se le deben estas instituciones bueno si me permites un matiz yo te diría que no es instancia a favor de la sociedad civil es la sociedad civil es la instancia civil y por eso hacía la matización en cuanto a que a quien se atribuye la autonomía es a la comunidad es a la sociedad local que la ejercen las autoridades pero la autonomía no es del alcalde la autonomía no es del consejo la autonomía no es de los concejales la autonomía es de la comunidad exactamente y ahí hay una gran diferencia también entre una y otra que es una pincelada que he destacado en algún trabajo últimamente que es el hecho de que a diferencia de lo que sucede con los municipios en los cuales la autonomía desde el punto de vista jurídico de los municipios es una autonomía que opera como una garantía institucional en el caso de las universidades es una autonomía que opera como un elemento esencial a la vida universitaria misma por una razón fundamental porque la universidad está dedicada a la educación y si lo mezclamos esto vuelvo a caer en la tentación del derecho con la vigencia de los derechos humanos etcétera 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 la autonomía de la universidad es una autonomía que preserva al individuo como ser humano como centro de atención y de interés y que reúne todos estos valores entonces va mucho más allá la defensa de la autonomía de la universidad es la defensa de la sociedad en su conjunto pero retomando el tema y volviendo a lo que planteaba José Gregorio es evidente que el municipio en una sociedad en una circunstancia como las que en el momento actual prevalecen en el mundo es una presencia es un protagonismo limitado pero poderoso es un protagonismo potente pero evidentemente acotado en unos espacios en unos espacios que son los que permiten la realización de unos objetivos hablábamos hace un momento del territorio como un límite a la estructura de la organización municipal y del funcionamiento municipal y eso evidentemente es una limitante una desventaja que tiene el municipio para operar porque es un punto necesario es decir no puede un municipio ilimitado desde el punto de vista territorial porque pierde sentido pero al estar limitado desde el punto de vista territorial se hace débil frente a las realidades urbanísticas contemporáneas que no respetan esos límites y que por lo tanto para el municipio poder actuar eficientemente en uno de los campos o de las posibilidades de actuación que tiene asignadas tiene que buscar otras fórmulas de actuación que son asociaciones las mancomunidades los distritos metropolitanos etcétera etcétera que en definitiva contribuyen también a debilitar a debilitar el protagonismo del municipio comunidad o sea que es bien imitante el tiempo impresionante como uno empieza a hablar y cree que está hablando 10 minutos y cuando estés así hemos pasado el tiempo previsto para esto menos mal que estas son las cosas así en vivo que tienen que cortarte José Gregorio que crees tú que vamos a a desarrollar de aquí en adelante luego de este este piso más que necesario para mira yo de aquí queda abierta entendiendo esta evolución queda abierto cualquier cualquier tema que queramos abordar quizás vamos a rescatar la figura de del cronista que está abandonada de tan si no tan tan importante la la memoria histórica del municipio hablando que el municipio es lo local aquella persona que guarda memoria histórica y no lo mencionamos en ningún lado yo no conozco trabajos dedicados especialmente a lo que es la figura del cronista algunas menciones bueno lo que pasa es que yo creo que cuando tú estás haciendo esta esta observación esta invitación que creo que es un campo interesante estás refiriendo a la figura del cronista este desobedeciendo la las instrucciones de Roberto en el sentido jurídico de la que apareció en una ley mencionada como el cronista y la que cada municipio debe tener un cronista el cronista del municipio ha existido el cronista de la vida social existe y está allí y creo que es lo que me acuerdo Caremi bueno Caremi es uno pero en general mi mamá es familiar de Caremi sí sí entonces yo creo yo creo más en esa figura espontánea natural el historiador de una sociedad determinada más o menos amplia más o menos detallada este que en la figura del cronista como la institución juridificada y creo que sí que vale la pena conversar y traer a colación un poco todas esas referencias todas esas remembranzas que son las que hacen precisamente la vida social y un punto que tenemos que trabajar a juros plontamente la parte de los tributos que tanto afecta la parte tributaria municipal no voy a hablar ni siquiera de servicios públicos todavía que lo hemos agotado en varias oportunidades pero por lo menos la parte tributaria bueno a ver cómo cómo dominas ese reto de hablar de la parte tributaria sin hablar de lo jurídico pero explicarle a las personas que es un impuesto porque lo importante es nosotros como abogados podemos estar hablando detalles pero la persona que vive en un municipio determinado y monta un local es lo que sabe es que un porcentaje o un costo más o menos le va a afectar en tomar esas decisiones eso es lo que queremos que los vean evidentemente el tributo la tributación tiene un componente económico y social inclusive ¿cuántas veces no te han dicho tú no te puedes estacionar porque yo pago derecho atento es tratar de divulgar de la manera más amplia posible estas instituciones propias del municipio y sin entrar por supuesto en detalles ni económico ni jurídico y la vida local es riquísima en ese sentido ingeniería municipal es una cosa bueno señores estamos entonces a disposición pueden escribir porque a pesar de que este conversamos aquí esto va a quedar aquí escrito ustedes pueden poner sus observaciones y nosotros las vamos desarrollando y las tomamos en cuenta también para futuras entregas bueno muy agradecido por haberme invitado a participar en esta conversación y espero que se repitan las oportunidades seguro seguro que sí